¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En los últimos días Ricky Marty fue blanco de numerosos memes y burlas por su nueva apariencia y aunque el cantante no reveló que había sucedido con su rostro, sí quiso dejar claro que su cara sigue siendo la misma y que su belleza aún continúa. Por eso y te presentamos, Ricky Marty reaparece y muestra la verdad de cómo quedó su rostro. Ricky Marty se ha convertido en el crush de muchas chicas y chicos. Sin embargo, todos quedamos sorprendidos cuando hace unos días ofreció varias entrevistas junto a Ricky Iglesias antes de dar inicio a su gira. Y es que el puertorriqueño lucía muy diferente, asegurándose que se había sometido a algún tratamiento estético o alguna cirugía que le había deformado la cara, volviéndolo blanco de muchas críticas y burlas al respecto. Y las comparaciones del antes y después de Ricky Martin ha sido lo más repetido en las redes sociales, aunque los más originales e ingeniosos han llegado a compararlo con algún personaje de los Simpsons, bromeando con el hecho de que ya predijeron el desastroso retoque. Y a pesar de que Ricky no habló acerca de lo que sucedió con su rostro y si en verdad se sometió a una cirugía que terminó mal, fue hace unas horas que decidió recurrir a sus Instastories para compartir unos videos promocionando las nuevas fechas de su tour con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, pero lo hizo grabando su rostro de cerca y dejando claro que su cara seguía siendo la misma. Por otro lado, según explicaron algunos medios de comunicación, el extraño aspecto del rostro del intérprete de la mordidita no se debía a ningún retoque estético, sino a un tratamiento dental que podría ser la extracción de las muelas del juicio, tal y como le sucedió a Zac Efron, aunque muchos otros destacaron que tampoco se había realizado alguna cirugía estética, puesto que de hecho previo a la entrevista que dio en Las Vegas tuvo una reacción alérgica que como consecuencia le provocó una inflamación en la dermis. Aunque regresando con los Instastories de Ricky Martin realmente nos deja tranquilos con que su rostro sigue siendo el mismo, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.